La copla y la poesía están de duelo nacional, a partir del último eslabón de lo que fuera aquel histórico dúo llamado Kelentaro, compuesto por los hermanos Eduardo Guzmán Muñoz, nacido en el año 1940 y fallecido en el año 2012. Quedaba el creador, Gastón Guzmán Muñoz, quien nace el año 1936 en su querido y siempre visitado Angol. Desde la década del 60 que nos conocemos y que he seguido fielmente su trayectoria a través de todo este tiempo, tanto así que entiendo que su poesía y su canto influenciaron seriamente en los contenidos de mi propio canto. Es decir, en otras palabras, me declaro, yo siempre lo he dicho, como un hijo musical y artístico de estos dos hermanos que me honraron, reitero, con su amistad. Este dúo de padres campesinos junto a sus otros seis hermanos siempre fueron amantes de la música. Cada vez que podían, se referían a cómo la pobreza les impulsó el gusto por la lectura, y de esa forma comienzan sus primeros pasos, los que junto a una potente poesía que versaba realidades, muchas de ellas, vividas en carne propia por sus propios protagonistas, fueron conformando lo que hoy es un tremendo legado musical, nacido en los faldeos de la cordillera de Nahuelbuta. La de Quilentaro fue una carrera extensa y alejada de los medios masivos. Tanto es así que nos perdimos por esa misma razón la posibilidad de tenerlos en el escenario más importante de la música en nuestro país, como lo es el Festival de Viña. Razones, argumentos y merecimientos tenían de sobra. Cuando alguna vez preguntaron de que por qué cantábamos así nosotros, para defenderse un poco explicando algo, uno decía que, ocupando una frase de Yupanqui, que otros canten alegre, si es que alegres han vivido. Quienes tuvieron la oportunidad también de interactuar con ellos, nos cuentan algo más de los hermanos Guzmán. Se encontraban en el exilio, pero ya Gastón había llegado acá a Angol, el hermano le manda un cassette con una carta dentro, se supone que grabada. Entonces la carta decía, hermano, cuando yo llegue a Chile, ven a esperarme a Renaico porque vengo herido de muerte. Con esto quería reflejarle al hermano que su estado de ánimo estaba por los suelos. Recibir de parte de él el apoyo para hacer danza su magnífica obra. Él especialmente nos autorizó a trabajar su obra, su poesía, su canto, y dijo en esa oportunidad una frase muy particular que fue lo que nos enorgulleció más, que él dijo que todo lo que había compuesto lo compuso para nosotras. Gastón Guzmán ha fallecido a los 82 años de edad en la comuna de Cerrillo, Ciudad de Santiago, donde estaba radicado. El municipio decretó tres días de duelo, situación que también ocurrió en su natal ciudad de Angol. Duelo comunal para la comuna de Angol por el sensible fallecimiento de don Gastón Guzmán Muñoz, integrante del grupo Calentaro, los días jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de agosto. A pesar del abandono mediático, sí fueron reconocidos en Angol, a través de múltiples homenajes y con una calle en su nombre. También con el premio Presidente de la República el año 2002 y en el 2015 como figura fundamental de la sociedad de derecho de autor. A partido, Gastón Guzmán, el mayor de ocho hermanos, poniéndole fin a casi 49 años de historia de Calentaro, pero dando comienzo a un legado inmortal de la música chilena. ¡Somos todos Lonconao!